El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional han abierto en Quito negociaciones de paz tras más de 52 años de enfrentamientos. Las partes se reunieron en la hacienda Caxapamba, situada en las afueras de la capital ecuatoriana, y plantearon sus exigencias. Por parte del grupo armado, un cese bilateral del fuego. Su representante resaltaba además que hay que buscar una solución política al enfrentamiento. Terminar el conflicto armado exige reconocer que el conflicto social y político continuará y que su trato debe hacerse de manera dialogada. Tras un proceso de más de tres años de contactos exploratorios, el jefe negociador del gobierno ha llegado a la mesa de conversaciones con una prioridad, la de exigir a la guerrilla que abandone el secuestro. Para invitar al ELN a darle, ojalá pronto, la mejor noticia a los colombianos con una renuncia pública al secuestro. Sin esta decisión por parte del ELN será muy difícil avanzar en la construcción de acuerdos. El diálogo debía arrancar el pasado mes de octubre, pero estaba condicionado a la liberación la semana pasada del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, a la que siguió este lunes la del soldado Freddy Moreno Maecha, también cautivo de la guerrilla desde el 24 de enero.